... Así lo están sacando a Homero Giles, director de idioma. Todas estas estrategias lo hacen para sacar a Homero Giles. Por ahora, director de IOMA, por ahora. Perdón a la gente que está sufriendo en un hospital. Porque nos tienen que pagar. Pedí perdón. 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 Así es a los mero giles. Por favor. Por favor. Pedí perdón. Pedí perdón. Pedí perdón. A los afiliados de IOMA. Estas son las personas que están con él. Ahí está. No tenés miedo. No tenés miedo. ¡Soy de puta! Así es a los mero giles.